El día de hoy se actualizó el juego y salieron nuevas misiones, en este caso como ven aquí sale misiones de juega a tu manera y dentro de eso hay distintos modos de juego, en este video les voy a enseñar las misiones de guerras monstruosas, para eso el modo de juego que tenemos que elegir es aquí nos vamos a un apartado que se llama juega a tu manera y en el mapa se llama guerras monstruosas hay dos misiones, para eso vamos a buscar una partida y les enseño como conseguirlas ya que estamos en la partida de guerras monstruosas lo que vamos a hacer es juntar bastante oro y lo que vamos a hacer es conseguir bastantes de este ataque aéreo ya que lo que vamos a intentar hacer es destruir todo desde arriba también les recomiendo que consigan esto, que es un boost de daño que nos va a servir bastante para el ataque aéreo ahora lo que tenemos que hacer es ir a la base enemiga y tronarles todo así que tenemos que destruir su estatua clombo para eso lo que vamos a hacer es irnos completamente directo a su base y una vez con el aumento de daño tirar todas las artillerías arriba de su estatua clombo y lo que va a hacer esto es desastres, miren nada más miren nada más cuánto de daño le hacemos hasta nos llevamos bajas lo que tenemos que hacer es destruir esta estatua que se encuentra ahí y una vez que la destruyamos nos van a dar la misión de sobrevivir a las estatuas clombo con el aumento de daño de una manera bastante rápida para destruirlo es cuerpo a cuerpo pero van a estar viniendo por nosotros así que hay que ser bastante rápidos y buenos hasta la vez tenemos el clombo y como ven ya llevamos 2 de 3 a ver nada más tendremos que hacerlo una vez más y listo